El borde de un colapso económico. El principal índice de Wall Street se desploma casi un 8%, su peor caída desde 2008 ante el miedo generalizado. Las consecuencias se sienten tan bien y con especial dureza en Latinoamérica. Mientras, en Italia, el primer ministro anunció el cierre de todo el país por el avance del virus. La difícil situación se padece especialmente en los hospitales, donde se trabaja contrarreloj para atender a los pacientes en áreas de cuidado e intensivo como esta. El personal médico, totalmente cubierto con protección especial, atiende a infectados que se encuentran conectados con respiración artificial. Algunos boca abajo para ayudarlos a respirar y a oxigenarse los pulmones. Acá, en Estados Unidos, al fin llegó a puerto el crucero Grand Princess, varado desde hace días frente a las costas de California, con más de 3,000 pasajeros, al menos 21 de ellos infectados. Después de días de incertidumbre y angustia, los pasajeros comienzan a desembarcar en medio de enormes medidas de seguridad. Francisco Fajardo está en el puerto de Oakland. Francisco, ¿cómo se está llevando este operativo? ¿Qué tal, José? El proceso va lento, pero se mueve constantemente. Las medidas de seguridad son intensas y ya hemos visto a personas saliendo en ambulancias. Pero quienes van a tener que tener mucha paciencia son quienes todavía se mantienen dentro del crucero, la mayoría. Porque el proceso para que puedan desembarcar pudiera extenderse días. Con trajes especiales y una carpa totalmente sellada, un ejército de personas recibió a los pasajeros del crucero Grand Princess, que finalmente tracó en el puerto de Oakland. Las 21 personas infectadas han sido las primeras en ser evacuadas y llevadas a un hospital. Al resto se le trasladará a bases militares en California, Texas y Georgia, donde serán puestos en cuarentena por 14 días. El proceso de sacar a todos los pasajeros será lento y difícil. Los protocolos de seguridad son muy estrictos, por eso muchos podrían esperar hasta tres días para desembarcar. Pero, por todo, no se muevan en el crucero. Todo mientras expertos y el propio Departamento de Estado ya recomiendan no viajar en cruceros, ni tomar vuelos, especialmente para las personas mayores o si tienen problemas de salud. Hoy, mientras los pasajeros esperaban atracar en el puerto, este era el mensaje que escuchaba por las bocinas del crucero. Esta es la habitación dentro del crucero, donde José y Victoria tuvieron que permanecer desde el jueves pasado. Ayer iban a empezar a sacar personas para poder coger aire fresco, pero no llegaron al piso de nosotros. Por lo pronto, la compañía que opera el Grand Princess ya aclaró que a los pasajeros se les devolverá gastos de crucero, avión, hotel y les otorgarán un viaje por crucero gratis en el futuro. Aunque para los afectados, aún no termina todo. Sabemos que nos van a dar el examen en algún momento y ya estamos preparados que vamos a estar por lo menos 14 días en alguna base. Autoridades aseguran que nadie corre riesgo durante el desembarque. En Oakland, California, Francisco Fajardo.